Hola de nuevo chicos y chicas Mira aquí va el precioso jabón que tenía el color tan raro con suavizante que hicimos a ver si soy capaz de desmontar voy para este que lo hago más fácil Mira Mira que precioso El tema del suavizante no se yo que deciros Para mi voy a dejar de poner no que este no quiere salir verás Vaya percance No y entonces No verás Ah si Mira Miren que bonito El tema del suavizante Yo no voy a volver a poner porque cambia tan feo el olor por fin Miren No volveré a utilizar esto Queda feo Voy a ver un momentico ya que tengo este pico y os voy a enseñar a ver eso porque espumita ahora Ahora el olorcito me cogí poco el olorcito no realmente no vale la pena os digo en serio que no vale la pena Miren no está mal ¿no? Pero ya os digo usar el suavizante dentro del jabón como que yo aún no volveré a hacer más pruebas Venga espero que os guste y que os animéis hasta la próxima Hola hola chicos y chicas para quien me conoce soy violeta para quien no me conoce también soy violeta Mira ¿Cómo están ustedes? Vamos a hacer una cosa rapidita vamos a hacer un jabón de limpieza pero así rapidito pipa 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 veréis corto eh aquí lo que tengo es manteca de cerdo y aceite de girasol vamos a preparar la lejía tengo la sosa y ¿sabéis lo que tengo aquí? el café congelado porque he pensado yo de renovar un poquito aquí el cajón del congelador que tengo a tope de millones de cositas ahí congeladas ¿sabéis? así que mira jabón de limpieza con café verás vamos a diluir nuestra sosa rapidito así y mientras os cuento ¿qué pretendo yo gastar en este jaboncito? ¿qué pretendo yo ponerle? pues mira un poco de lejía un poco de detergente casero del que sea yo el primero que me entró en la mano cualquiera que tengo en el canal cualquier vale de acuerdo suavizante de ropa concentrado vale yo voy a gastar este porque así mi hijo es un poquito traidor entonces y lo que pretendo gastar también será el azulete veréis porque yo no me queda claro si este jaboncito al final no lo voy a agregar para meterlo en la lavadora entonces vamos a ver qué es lo que nos llega a salir y qué es lo que llegamos a hacer de acuerdo y también obviamente voy a poner como se llama bicarbonato y sal también ¿por qué no? y lo voy a hacer porque quiero un jabón duro que el jabón quiero que se me quede muy 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 durito ¿estamos? bien no no me voy a preocupar si la sosa está caliente todavía porque la manteca está caliente la manteca la acabo de derretir y está calentica ¿de acuerdo? bien mi amiga bate bate porque dije que vamos a hacerlo rapidito y al lío que va vamos a incorporar la la no mira que con el rapidito casi me equivoco voy a incorporar primero la lejía voy a poner primero la lejía ¿vale? ahora yo puse aceite de girasol porque como sabéis no tengo acceso a aceite usado yo no hago fritanga realmente no me gusta mucho tampoco ¿sabes? y entonces yo por mí misma no tengo y tampoco me suelta la gente entonces voy a usar aceite de girasol limpio quiere decir que si tú tienes aceite usado a no ser que sea de pescado bien lo puedes usar sin problema ¿de acuerdo? ahora sí voy a poner la lejía ahora sí bien y ahora voy a hacerle caso a mi amiga la bate bate ¿sabes? 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 de acuerdo veis esta espumita se ve se ve todo esto creo que si bueno pues ya yo se que ahora mismo no es un problema ya tengo yo la traza bien que voy a seguir añadiendo veréis vamos a poner primero nuestra cuchara de azulete así mismo de acuerdo oh mira de acuerdo vamos a batir un poquito no sé al final acabará este jabón con un color más raro pero no me preocupa como últimamente se llevan los jabones de limpieza con colorines pues allá voy no es un problema para mí bien nuestro detergente casero que no tienes tienes detergente industrial líquido pues perfectamente que no tienes detergente industrial líquido y pones fregaplatos pues fregaplatos mismo no es un problema tampoco de acuerdo vamos incorporando bien bien le sigue el suavizante de ropa esta vez puse suavizante líquido y subió un pelín la cantidad veremos a ver qué pasa ya veremos a ver si se queda o no se queda de acuerdo y ahora voy a poner vamos al lío voy a poner una cuchara de sal una cuchara de sal perfecto y mi cuchara de bicarbonato y mi cuchara de bicarbonato listo que si lo habéis visto bien soy de la que usa las pinzas papear las bolsas mira llamarme abuela vamos a hacer así bien vale un poco perfecto ahí me quedo bien ya pues como veis ya tengo mis moldes reciclados vamos limpiar esto un poquito menudo color si quiero obtener este color os digo yo que no me sale bien y ahora vamos a enmoldar y listo nuestro jabonete vamos a esperar que endurezca como no lleva azúcar si lo queréis si lo queréis como se llama tapar pues no es un problema perfecto 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 y ahora dejadlo enfriar cuando esté os enseñaré a ver lo que ha salido ya veremos ya veremos ya estoy satisfecha de remecer bueno chicos y chicas todo por hoy de momento hasta hasta la próxima y la próxima Gracias.